Muy buenos días, estamos en la fecha reunidos en el Tribunal de Operación en el Centro Comercial y Laboral de la Circunstricción Judicial de San Pedro, integrados en esta ocasión por el doctor Fernando Vélez Franco, que me acompaña a mi derecha como vicepresidente segundo, y quien les habla, Osvaldo Godoy, como presidente, a los efectos de llevar a cabo la emisión, al sorteo de la emisión de los votos para los expedientes que se encuentran en estado de resolución, en estado de sentencia. Para el efecto se acompañan también las funcionarias, la señora de tu área, Tania León, Doris Baruja y María Isabel Benítez. Entonces damos inicio al acto para lo cual le cedemos el uso de la palabra a la señora actuaria. Adelante señora. Gracias. Buenos días, en el día de la fecha procederemos al sorteo de 10 expedientes que se encuentran en estado de resolución, 4 expedientes para el dictamiento de acuerdo y sentencia y 6 expedientes para el dictamiento de autointrelocutores. En cuanto a recuentos de estadísticas de sorteos anteriores, se tiene que en acuerdo y sentencia los 3 miembros del Tribunal de Operación cuentan con 6 expedientes cada uno. Y en el autointrelocutorio, el doctor Osvaldo Bodoy cuenta con 7 expedientes, el doctor Alexi Barreto con 6 expedientes y el doctor Fernando Benítez con 5 expedientes. Procedemos entonces primeramente al sorteo de 4 expedientes para el dictamiento de acuerdo y sentencia, para lo cual procederemos a la individualización de los mismos y para la asignación de sus números correspondientes. El expediente número 1, María Ángela Lezcano contra Bernardo Duarte Mora y Silvia Enchasti, propietarios de la firma de perfumes y calzados deportivos en general, sobre el cobro de diversos, en diversos conceptos laborales. El expediente número 2, Justa García, viuda del listro contra Francisco Aquino Zárate sobre uso de su capión. El expediente número 3, Alberto Musi Sosa contra Elwin Zacarías y o la empresa Grupo de Startup Aquatí Sosa sobre cobro de guaraníes en diversos conceptos laborales. El expediente número 4, Claudio Arriba Roda Grance contra la empresa Claro TV Liberación y o Jesús Nicolás Coronel Quiñones sobre cobro de guaraníes en diversos conceptos laborales. El expediente número 3, para el expediente número 3, teniendo en cuenta que las estadísticas, conforme a las estadísticas, están iguales en cantidad de 6 y lesa en los 3 de los días. El número 1, primer opinante, el doctor Ocalo López. En el número 3, segundo opinante, el doctor Fernando Benítez. Y tercer opinante, el doctor Alexi Barret. Expediente número 4, para el expediente número 4, teniendo en cuenta que el doctor Ocalo López tiene mayor cantidad de expedientes, ingresan los movimientos 2 y 3. El número 3, primer opinante, el doctor Fernando Benítez. Ingresa la bolilla 1, para considerar que el tercer opinante... El número 2, segundo opinante, el doctor Alexi Barret. Y tercer opinante, el doctor Ocalo López. Expediente número 1, para el expediente número 1, teniendo en cuenta que el doctor Alexi Barret no tiene menor cantidad de expedientes, se procede a la asignación directa del expediente número 1, para el primer opinante, ingresan las bolillas 1 y 3. El número 3, segundo opinante, el doctor Fernando Benítez. Y tercer opinante, el doctor Ocalo López. Expediente número 2, expediente número 2, para el expediente número 2, ingresan las bolillas, teniendo en cuenta que tienen la misma cantidad de expedientes, los tres modificados. El número 3, primer opinante, el doctor Fernando Benítez. El número 2, segundo opinante, el doctor Alexi Barret. Y tercer opinante, el doctor Ocalo López. Seguidamente, procedemos al sorteo de cuatro expedientes para el reclamiento de autos y de los tres miembros del Tribunal Civil. Procedemos a la individualización de los mismos y a la asignación de sus números correspondientes. Expediente número 1, Bernardina Massi de Sosa y Germán Sosa sobre su sesión. Expediente número 2, recurso de queja por recurso denegado presentado por el abogado Manuel Aquino Jiménez en los autos, ejecución de sentencia, Lorenzo López, Lorenzo López y Iria del Carmen Melites de López contra Nelly y la casa de Ruiz Díaz sobre cumplimiento del contrato. Expediente número 3, regulación de honorarios profesionales del abogado Benjamín Rolón en los autos César Arzamel y Arrivero contra Banco Atlas S.A. sobre cobro de Guadagnín en diversos conceptos laborales. Expediente número 4, informe sobre la acusación planteada por el señor Aurelio Ismael Obadilla González en contra del juez de primera instancia en lo civil, comercial y laboral de Santa Rosa de Laboral y abogado Nelson Antonín Mercado Cortillo en los autos Miguel César Cásco Núñez contra Aurelio Ismael Obadilla González y Margarita Blanco Figueredo sobre reivindicación de inmuebles. Expediente número 1, para el expediente número 1, teniendo en cuenta que nuestro Fernando Benítez tiene menor cantidad de expedientes, se procede a la asignación directa al mismo, ingresan las habilidades 1 y 2, para conocer al segundo y tercer opinante. El número 1, segundo opinante, el doctor Osvaldo Bobel, y tercer opinante, el doctor Alexi Barreto. Expediente número 3, para el expediente número 3, atendiendo que el doctor Osvaldo Bobel tiene mayor cantidad de expedientes, ingresan las bolillas 2 y 3. El número 3, primer opinante, el doctor Fernando Benítez, que es la bolilla 1. El número 1, segundo opinante, el doctor Osvaldo Bobel, y tercer opinante, el doctor Alexi Barreto. Expediente número 4, para el expediente número 4, teniendo en cuenta que el doctor Alexi tiene menor cantidad de expedientes, se procede a la asignación directa al mismo, un relato del primer opinante, el doctor Alexi Barreto. El número 1, segundo opinante, el doctor Osvaldo Bobel, y tercer opinante, el doctor Fernando Benítez. El expediente número 2, para el expediente número 2, ingresan las 3 bolillas, teniendo en cuenta de los 3 bolillas, teniendo en cuenta que el expediente número 3, al final que el expediente número El número 1. El primer opinante, el doctor Carlos Benítez. El número 2. El segundo opinante, el doctor Alexi Barreto, y tercer opinante, el doctor Fernando Benítez. Seguidamente procedemos al sorteo de un expediente para el dictamiento de autointerlocutorio expediente que se haya integrado por los miembros naturales de este tribunal magistrado Osvaldo Godoy y Alexi Barreto e integrado con el con juez Lidio Bobadilla procedemos a la individualización del mismo por favor Regulación de honorarios profesionales del abogado Derli Guzmán Flores Mendoza en los autos Regulación de honorarios profesionales del abogado Díez Romero en los autos Rita Pinoza de Aquino sobre su sesión Teniendo en cuenta que en cuanto a estadísticas el doctor Alexi Barreto tiene menor cantidad de expedientes que el doctor Godoy se procede a la asignación directa al mismo en carácter de primer opinante en carácter del segundo opinante procedemos a la asignación directa al doctor Osvaldo Godoy que es el segundo miembro natural de este tribunal y como tercer opinante al doctor con juez magistrado Lidio Bobadilla Por último procedemos al sorteo de otro expediente para el interdijo de autos y interlocutorios que se haya integrado por el miembro natural Alexi Barreto y los con jueces Elmer Noguera y Elva Verónica Mildos teniendo en cuenta que el doctor Alexi es el único miembro natural se procede a la asignación directa al mismo en carácter de primer opinante designamos la bolilla 1 para el primer con juez que es el doctor Elmer Noguera y la bolilla 2 para la doctora Elva Mildos para conocer al segundo opinante el número 2 segundo opinante la doctora Elva Mildos y tercer opinante el doctor Elmer Noguera muy bien así hemos concluido el sorteo de la fecha no sin antes dejar constancia de que esto va a quedar sentado en los libros de la Secretaría a disposición de las partes y tenderles un profundo agradecimiento a todos buenos días